Gohan, te lo encargo Miento desde muy temprana edad El señor Pícoro confiaba en mi potencial Gracias a él yo pude darme cuenta de la fuerza que poseo Desde aquel entonces yo peleo Lágrimas en mis ojos pero mucha valentía No quería hablar pero sabía que debía de hacerlo Había que luchar a seres poderosos yo me iba a enfrentar Por eso con empeño debía entrenar Porque fuera del planeta yo tenía que viajar Odio ver a alguien destruyendo a otro ser No puedo soportarlo y me hace enfurecer No deben provocarme, no deben subestimarme Porque ni yo seré lo que soy capaz al enlojarme Pueda que un enemigo llegue a lastimarme Pero no puedo rendirme, siempre voy a levantarme Tengo que seguir dentro del campo de batalla Llega un momento en el que mi poder estalla Yo soy un guerrero, rendirme yo no puedo Vuelo por los cielos, me tengo que levantar Que se metan contigo yo los venceré Los tengo que derrotar Yo teneré siempre a quien me aprecio Yo tengo el corazón He sido muy débil en algunas ocasiones Me dejó llevar a veces por mis emociones He visto pasar desde mis ojos a la muerte La ira que yo he sentido me ha vuelto más fuerte Al punto de convertirme en Super Saiyajin He llegado a pensar que este poder no tiene fin Mi padre me confió la pelea contra Cell Él sabía de que yo podía solo contra él Soy un guerrero Z con poder inalcanzable Ya dejé de ser aquel chiquillo vulnerable He sido puesto a prueba, he sido entrenado A la segunda fase de un Super Saiyajin Yo he llegado, mis amigos derrotados Sintiendo de repente un poder incrementado No permitiré que le hagan daño a quien aprecio Debo hacer algo, no puedo quedarme quieto La muerte del androide 16 me conmovió Y así fue como toda mi furia se desató Obteniendo una fuerza que es difícil controlar Porque viene de la ira y de las ganas de vengar Yo soy Gohan, un guerrero Saiyajin Mi fuerza ha aumentado más de lo que yo creí La tierra es mi hogar y la voy a defender Si hay un enemigo yo lo tengo que vencer Yo soy un guerrero Rendirme yo no puedo Vuelo por los cielos Me tengo que levantar Los que se me dan contigo todos venceré Los tengo que derrotar Te pondré siempre a quien aprecio Yo tengo el coraje Yo soy un guerrero Rendirme yo no puedo Vuelo por los cielos Me tengo que levantar Los que se me dan contigo todos venceré Los tengo que derrotar Te pondré siempre a quien aprecio Yo tengo el coraje Yo soy un guerrero Rendirme yo no puedo Vuelo por los cielos Me tengo que levantar Los que se me dan contigo todos venceré Los tengo que derrotar Te pondré siempre a quien aprecio Yo tengo el coraje Yo soy un guerrero Rendirme yo no puedo Vuelo por los cielos